¿Cuántos costó? ¿Cuántos costó? Porque uno se equivocó una vez, pero equivocase siempre como hacía Casero. Un chico con toda clase de carencias y de problemas. El esclavo moral de Teodoro. Yo es que no me creo que Casero se equivocara. No me lo creo. Uno se equivocó una vez, pero equivocase siempre a favor del PSOE. Eso solo lo hace un Sorallo puro o un Teodorino desgalichado como este tío. Si lo veía, se daban ganas de llamar al Samur. Tío gordo, sudoroso, como al borde de... Parecía un anuncio del infarto. Y efectivamente lo producía. Siempre. Pero no fue una vez, ¿eh? Siempre. Se ríe. Este merluzo se ríe. Tenemos más paro que nadie en Europa. Y este se ríe. Y la otra le ríe la gracia. El bivelot. El falso lladro. Propa.